¡Ya estamos! Así, de a poco fueron decayendo los ánimos para celebrar fiestas patrias en el Parque O'Higgins. Si nunca hubiese existido la pandemia, probablemente este recinto, que por estos días luce así, estaría preparando su tradicional fonda, pero ahora lo hace para recibir a los visitantes de manera distinta. Desde hoy, este Parque O'Higgins, que está desde marzo cerrado, va a poder recibir público un aforo limitado, máxima de 700 personas. Tal como lo escucha, este jueves el parque reabrió sus puertas, se podrá visitar de lunes a viernes entre las 9 y las 16 horas, eso sí, el tiempo de permanencia será de máximo dos horas y con estrictas medidas sanitarias. Marión y Olga fueron una de las primeras personas en entrar. ¿Con este numerito? ¿No fue cuando usted se salga? ¿Tiene que llevarlo por el costado de aquí? Ya. No, bien controlado, todo tiene que ser así. ¿Una de las primeras en entrar? Sí. No va a terminar nunca. Porque como vivimos aquí al frente, estamos aquí cerquita. Al ingreso se controlará la temperatura, se entregará alcohol, gel y cada visitante será registrado. No está permitido el ingreso de bolsos grandes o comida y habrá sectores diferenciados para realizar actividades. El ingreso es únicamente por rondizoni, ingreso lógicamente peatonal. Los quinchos están cerrados, el skatepark por ahora está cerrado. Por lo menos acá, porque acá hay gente que puede disfrutar, pero también hay que evitar las precauciones. Vimos como mucha ilusión de poder venir y pasear en la mascota y tener nuestras actividades recreativas. Los 15 minutos de los paseos de los perros es muy poco, entonces es necesario. Ahora me dicen que es con correa, pero esperamos que más adelante ya nos podamos soltar. Las mascotas disfrutaron, pero sobre todo lo hicieron los niños. ¿Viniste con quién hoy, tío? Con mi papá que está allá grabando. ¿Ya? Con mi hermana, con mi sobrina y con mi mamá que está allá. ¿Y ya estás entretenido? Sí. ¿Qué te parece volver a venir acá al parque? Bacán, así acostarse en el parquito. Solo estamos dotando un paseo allá al parque. ¿Al parque? ¿Te encanta el parque? Sí. Dos horas nomás, pero ya nos relaja para los niños. Igual sobre todo, si están todos los días en la casa nomás. Como abren los centros comerciales, pienso que prioridad es para los parques. Y si es controlado, bienvenido. El parque Ojín se suma al Metropolitano, que hace una semana hizo su reapertura y ahora habilitó dos nuevos sectores. Estamos abriendo estos dos espacios tan queridos, el Jardín Japonés y el Jardín Mapulemo. Venir a pie, venir también a trotar, poder venir con las mascotas. Y se sumarán más recintos. Este lunes abrirá el Cerro Santa Lucía y el Parque Quinta Normal. Y se sumarán más recintos.